¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Esta semana os vamos a explicar que tenemos todos los accesorios de Casix para el coche al mejor precio. Un 25% de descuento solo en los productos seleccionados para coches, también para carga o también auriculares. Esta semana en el Black Friday, ya sabéis que en Europa 3G, calle Sepúlveda, 126 de Barcelona, tenemos toda la semana descuentos del Black Friday hasta el próximo lunes, día 30 de noviembre. ¡Os esperamos! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!